Sebastián Sichel, el candidato de Chile Vamos o Chile Podemos Más Muchos lo llaman el sucesor de Piñera Y a que se te hagan solo un par de semanas Criticaba mucho a José Antonio Kast diciendo que jamás votaría por él Bueno, acaba de cambiar de opinión al parecer O lo habrán presionado por detrás Porque acaba de salir hace tan solo unas horas Una cosa más bien de último minuto Diciendo que estaría dispuesto a conversar con Kast para la segunda vuelta Y dando a entender que le daría su apoyo Lo que es bastante contradictorio porque Por un lado, él hace tan solo una semana Decía que jamás no había ninguna posibilidad Incluso en su momento recuerdan que dijo que casi que se iba a ir de viaje Cosas por el estilo Entonces un cambio de discurso bastante grande Que lanza en suelo incluso una posible estrategia que él está haciendo Un cambio ahí de posición importante Pero que también de cierta manera es un reconocimiento expreso Y que es una lástima para aquellos que desean votar por él De que no va a pasar la segunda vuelta Cuando un candidato ya empieza a decir Si podría apoyarte en la segunda vuelta Es que están reconociendo que Que le van a dar paliza electoralmente en la primera vuelta Y la realidad es que Incluso en la izquierda Candidatos que se sabe que no van a pasar la segunda vuelta Ni siquiera ellos están diciendo eso Porque tratan de mantener el entusiasmo de sus seguidores Entonces todo eso lo vamos a ver a continuación Y las consecuencias que tiene esto Para lo que es la estructura geopolítica Dentro de lo que es la derecha chilena Y de la elección presidencial Todo eso lo vemos a continuación Pero antes quisiera agradecerle a los suscriptores Alex Senciakispe y Boer Ingeniería Que se convirtieron en los suscriptores más recientes En decidir hacer un aporte mensual al canal A través de la comunidad de YouTube Así que muchas gracias Se los agradezco mucho Gracias a aportes como el suyo Y el de otros suscriptores Que este proyecto sigue adelante Y se mantiene independiente Así que si alguno de ustedes quiere hacer Un aporte voluntario único por Flow O por criptomonedas O un aporte mensual por Patreon O por la comunidad de YouTube Pueden decidir hacerlo mirando un comentario Que se encuentra fijado abajo Y también pueden apoyar este programa Comentando, dando like Y compartiendo este video En sus redes sociales ¿Qué ocurrió? Que hace tan solo unas horas Hace muy poco Sebastian Sincher estaba en una entrevista ¿Y qué fue lo que pasó? Que en medio de esa entrevista Dio unas declaraciones Que aunque igual lanzó ciertas críticas a Cass Porque tiene que diferenciarse en primera vuelta Muestra un cambio importante De discurso con respecto a lo que él decía antes Porque recordemos Que hace tan solo unas semanas Él dijo que jamás apoyaría a alguien como José Antonio Cass Que yo guardo con una actitud bastante respetable Yo tengo una serie de diferencias con Cass Especialmente en ciertos temas morales De autoritarismo Y siento que hay una hipocresía Bastante fuerte en el discurso económico Por el elemento de que sus congresistas Apostan en contra de bajas de impuestos Las leyes de incitación al odio que proponen Una serie de cosas como esas ¿No? Pero más allá de eso Él dijo esa posición Y eso en parte en una estrategia de Sichel Se veía Para que él apostaba Que de aquí al corto plazo Al mediano plazo Si es que fracasaba Cass Sichel se iba a colocar Como el que tenía la hegemonía Dentro de la estructura de la derecha ¿No? Es una apuesta de que ya Aunque éste esté dominando Hago la apuesta para el largo plazo Para no perder políticamente Y de esa manera Obtener igual beneficio Al mediano y largo plazo Y ser como la disidencia Dentro de esa estructura ¿No? Pero no hizo eso Sichel Esa fue su posición original Ahora empezó a cambiar el discurso Diciendo que estaría dispuesto A conversar Con Cass Para llegar a cierto acuerdo Y darle su apoyo Lo vemos a continuación Pero si le tocara a él Cosa que espero que no pase Por las razones que te dije Disponible a conversar Que estos temas sean incorporados En este programa En el programa de él Sin ningún complejo No tengo complejo Mi mirada aquí Política es bien clave No voy a votar Por aquellos que han validado La violencia O porque han sido indolentes Respecto a la violencia Ahí lo ven Eso bando de dialogar Conversar Para aquellos que no saben Lo que significa eso El lenguaje político Porque uno podría escuchar eso Y dice ya ¿Qué está tratando de decir? Esto es lo mismo que decía Lavín sobre Sichel ¿No? Y lo que dicen numerosos candidatos Cuando empieza a decir Que vamos a conversar Para justamente Llegar a un acuerdo Conversar sobre cierta materia Lo que está diciendo es Bueno te puedo apoyar Pero vas a tener que ceder Un par de cosas ¿Y cuáles son las cosas Las cuales Quiere justamente Que ceda acá Sichel Para que le dé su apoyo Básicamente las siguientes Quiere que incluyan Su programa El cambio Sobre su postura Sobre el cambio climático Eliminar la propuesta De cerrar el ministerio de la mujer O sea quiere mantener Más cargos públicos Y quiere mejorar Sus tratos A las minorías Pero a la vez Sichel también ha empezado A cambiar un poco Su discurso Y se ha puesto un poco más Hacia el sector de la derecha Alejándose ese elemento Más liberal Que originalmente Le llevó a la victoria En las primarias Diciendo que está De acuerdo por completo Con esas medidas De caste En materia de autoridad De mano dura Sin criticar eso Y también hace poco También dentro de esta entrevista Mencionó la necesidad De que Chile Tenía que crear una DEA Como la de Estados Unidos Una propuesta Que también en Argentina Experta ha dado Que es sumamente nefasto Porque es crear Una organización Policial adicional Muy similar A la estructura De Estados Unidos Que colabora directamente Con el gobierno De Estados Unidos Lo que hace cierta influencia De otro país Dentro del interior de este Y que se supone Que está especializada En la lucha contra las drogas Pero Que como cuando se ha creado Esto en otros países Empiezan a generarse Ciertos incentivos perversos Porque esa policía Tiene un incentivo Para que se mantenga El tema de la lucha Contra las drogas Porque así le siguen Dando más subsidios Más presupuesto Y empieza a veces General que empiezan A plantar cosas Hay corrupción Como pasa muchas veces Y como es algo Que está tan asociado Al tema del narcotráfico Tiene muchas irregularidades Y en vez de ir En la dirección Que él originalmente Estaba dando En su posición Más se supone Liberal Aunque liberal Ahora tiene solo el nombre Sichel De empezar a legalizar La marihuana Y disminuir esa guerra Contra las drogas Que es un fracaso total Abandonó por completo Esa propuesta Y se empieza a acercar Cada vez más A la posición De la derecha Tradicional de siempre Que es no militares Y más policía Y prohibir más cosas Y no darle a las personas La libertad de consumo Y muestra un poco Todo como si Sichel Haya ido agachando Cabeza ante eso Y de consecuencias Tiene esta situación Bueno Esto es lo que empieza A conformar Que la hegemonía Política Dentro de la derecha Se va a poner detrás De José Antonio Kass Y principalmente De las ideas Y de los grupos Que son los principales Detrás de él Que son los sectores Más conservadores Podríamos decir Los sectores un poco Más autoritarios De la derecha Sumado a eso También los sectores Que son entre corporativistas Y que nominalmente Dice el libre mercado Aunque son más bien Corporativistas Se nota que se va a mantener Eso porque Gran parte de la derecha Que gobernó con Piñera Son los que se están Pegando a Kass Y no tengan dudas Que en un posible gobierno De Kass Esa misma derecha Que gobernó con Piñera Va a tener cargos públicos También en ministerios Subsecretarías O sea lo mismo Y sumado a eso También una cierta Validación también De esos grupos Más duros y autoritarios Pero asociados también A elementos nacionalistas Y pinochetistas La derecha se conforma Un poco Acorde a eso Ahora si eso Se va a mantener En el tiempo Como la estructura De la derecha Ahora en Chile Difícil saberlo La derecha Eso era lo que eran Los 90 Y con el pasar De los años Se empezaron a volver Más socialdemócrata Y ahora parecen Estar volviendo A eso mismo De los 90 Difícil saberlo Pero con esto Si Chet le dice Incluso a sus seguidores Que él sabe Que va a perder Al hacer este tipo De discursos Que lo sabe Y un poco Que aquellos Que desaniman Un poco aquellos Que lo vayan a seguir No porque están Haciendo campaña Por alguien que Ni siquiera Está tomando Una posición De posible victoria Sino como que Reconoce que Fracasó Y que tampoco Va a continuar En el largo plazo Con un proyecto Porque hacer este tipo De declaración Es reconocer Que no tienes Muchas aspiraciones Más allá Y casi me da la impresión De que Si Chet Como que está Un poco cansado También en ese tema Político Y casi que No me sorprendería Que él haga algo Muy similar A lo que hizo Lavín y después Se vaya a otro país O se retire Después mucho De este tema político Porque quedó cansado Con el tema Y con eso La figura principal Que se vuelve Hegemónica Dentro de La derecha Chilena Va a ser Cass Y que reza Un poco la derecha Porque a Cass No le salga Ningún caso de corrupción O algo así Porque han concentrado Tanto su tema político En una sola persona Que al momento Que esas personas Se caigan O le salga Alguna cosa de corrupción O algo por el estilo Se les va a caer Todo el castillo De naipes Que han conformado ahí Pero eso es la situación Que se da Y todo parece indicar Especialmente Con la no llegada De París Y la caída De Proboste Que la segunda vuelta Sería entre José Antonio Cas Y el candidato Del partido comunista Y el frente amplio Gabriel Boric Pero que piensan Un poco de esta Vuelta de chaqueta De Sichel Que tenía tan categórico Hace dos semanas Y ahora bueno Tenía de lo presionado O leen a haber ofrecido algo O alguna cosa Para cambiar de opinión En tan solo dos semanas Es raro ese cambio Tan repentino Todo eso comentenlo abajo Y recuerden Que me pueden recomendar Algún tema Alguna noticia Tanto de Chile Como de otros países Para otro video Nos veremos en el siguiente programa Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!